el chuchito hace una jugada genial dijo a vos en el camino tocó buena 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 que golazo que golazo gol mil comunicaciones gol blanco gol en el minuto 39 claro claro que si que genialidad de Antonio de Jesús López el chuchito tenía dos encima con una finta y un taconazo lo dejó pagando y manda un toque milimétrico para la llegada de Aguilar el panameño le gana la espalda al defensa y en la salida del portero resuelve con certero gol gol a Sassaso el comunicaciones gana 1-0 en Diriamba en la copa centroamericana Lufes de Aguilar comunicaciones 1 dirían que en 0 aquí está el comentario de Marco Tuli Puerto con el fútbol que uno quiere ver y que no ve en la liga normalmente con el fútbol que uno quiere ver del comunicaciones del Xelajú del Cobán de los rojos de cualquier equipo y que lo hemos visto por pedacitos muy bonitos con la selección recientemente ese fútbol que rápido que es práctico que es explosivo que es interesante y a base de una muy buena presión lo primero hay que decir que el Chucho López se manda una jugada genial porque es pelota entre dos la roba y en medio de dos sale avante y luego mete una diagonal e inteligentemente mete un pase al segundo palo donde llega cerrando la pinza de muy buena manera el jugador Aguilar el parameño conexión Chucho con Aguilar conexión del guatemalteco con el jugador parameño para decretar el 1-0 más que merecido comunicaciones ha hecho todo era lo que faltaba el gol